Así es, hemos estado al interno del Centro Municipal de Diabetes como una instancia clínica dedicada al manejo y control de la glucosa, de una enfermedad que cada día los resultados estadísticos van a la alza. Conmemorando el próximo 14 de noviembre el Día Mundial contra la Diabetes, hemos estado organizando en alianzas con Farmacias del Ahorro, en alianzas con la Comisión de Salud que dirige el ingeniero Rafael Ángel Ugarte de la Municipalidad de Choloma, una jornada de salud con el propósito de llegar a la población cholomeña, especialmente a ese segmento de la población de diabéticos que existe en nuestra comunidad con servicios clínicos completamente gratuitos. Estamos organizando un equipo de médicos especialistas para que ofrezcan las consultas médicas completamente gratis. Asimismo tenemos la toma de glucometría para que las personas que son diabéticas puedan ese día tener la oportunidad de conocer un resultado acerca de su actual estado. Y aquellos que quieran verificar cómo se encuentra su nivel de glucosa, perfectamente lo pueden hacer. Así que nosotros vamos a estar ese día tomando también la presión arterial y distribuyendo medicamentos gratis de conformidad a las consultas médicas que van a realizar nuestros médicos especialistas. Así que yo quiero aprovechar, Rogelio, esta oportunidad de invitar a nuestros amigos, a pacientes que han estado en CEMUD, a nuestros pacientes actuales, a todos sus amigos, a todos sus familiares, para que concurran este próximo 14 de noviembre al Parque Central a partir de las 8 de la mañana, donde estaremos realizando esta gran jornada de salud conmemorando el Día Mundial contra la Diabetes. Se ve muchas personas que asisten aquí a la clínica. Así es, por lo que estábamos hablando, los índices estadísticos nos muestran a nosotros una gran cantidad de diabéticos en el municipio de Choloma a nivel nacional y a nivel mundial. La enfermedad no se detiene, producto del estado sedentario de la persona, la influencia genética y sobre todo los malos hábitos alimenticios. La demanda es bastante grande, pero nosotros estamos cubriendo de conformidad a nuestra capacidad un buen número de pacientes diabéticos y con buenos resultados. Nuestro nivel de efectividad anda en un 98.7, cerrando el mes de junio, en donde nosotros siempre levantamos nuestros propios informes de acuerdo a un estudio en el sitio, un estudio realizado en el campo del municipio de Choloma para tener una referencia, cómo se mueve la enfermedad en nuestro municipio de Choloma. Desafortunadamente los resultados no son alentadores por los factores que anteriormente estaba apuntando, pero necesitamos hacer algo y yo quiero invitar a esta población diabética a que se mantengan siempre informados acerca de su estado de salud. Las evaluaciones periódicas son importantes, la información es sumamente importante, cambiar los hábitos alimenticios es fundamental, movernos es fundamental. Así que yo quiero invitarles a estos pacientes diabéticos para tener calidad de vida, que hagamos esos cambios. ¿En costo cuánto se evalúa un paciente? Eso de conformidad a las dolencias del paciente, pero nosotros estamos abiertos siempre a brindarle la atención al paciente que requiere, porque la diabetes ocasiona ciertas dolencias producto de la enfermedad, ¿verdad? Tenemos pacientes con pie diabético sumamente delicados, pero que gracias a un proceso clínico en el cual hay una inversión considerable de antibióticos, el paciente puede superar, pero sobre todo apoyándose en el tratamiento. Un pie diabético puede mejorar si bajamos los niveles de glucosa. Bajar los niveles de glucosa implica estar apegado a una medicación y a mejorar el sistema de alimentación. Así que todo esto es un programa médico integral que nosotros ponemos a disposición de todas las personas que puedan acudir al centro y que nosotros podamos brindar esa asesoría, sobre todo esa educación diabetológica que necesitamos, porque en nuestro medio, tanto en el sistema oficial como privado, no existe una educación diabetológica que le indique al paciente cuál debe ser su comportamiento. ¡Gracias!